Camino de Helsinki Mira que pasada Que pasada señores Que brutalidad Brutal Bueno, el año pasado ya cruzamos el mar rojo Cruzamos el mar de Japón Cruzamos el mar muerto Y otros mares que yo no me acuerdo Y ahora vamos a cruzar el mar báltico Todavía no me falta cruzar el estrés Crucemos el mar de Marmari El mar de Filipinas El mar de Japón El mar báltico Guau tío, espectacular Guau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!